Eso, eso, se viene, se viene, se arrancamos el programa y escuchá, eh Arriba, arriba, arriba Y las manitos ahí en tu casa, dale, dale, dale ¿Dónde están? Todos tenemos algo fiestero, ¿eh? ¿Dónde están las fiesteras y fiesteros? Los maestros, todos los docentes del país, del mundo Los cantantes, todos Arriba, 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 arriba ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Y así estamos comenzando este hermoso programa, Cantando para Ayudar al Docente. Ahora sí, buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende del país que nos está viendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas y todos, para todo el mundo. Acá estamos comenzando un hermoso programa llamado Cantando para Ayudar al Docente. Esto es de Fundación Docentes en el estudio de LK Producciones en Buenos Aires. Les recordamos que Fundación Docentes, me voy a sacar los anteojos, eh. Fundación Docentes viene, o sea, su origen es de Chaco, Barranqueras. Y bueno, ya tenemos elegido al primer docente, que ahora les voy a contar un poquito cómo es todo. Que es Aníbal Talavera, también de Barranqueras, así que es el primer docente elegido por el millón de pesos. Fuertes aplausos, sí. La verdad que espectacular. Me encanta que podamos ayudar todas y todos a los docentes, que realmente se lo merecen. Mucha gente se lo merece, pero el docente es el que ayuda constantemente a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, sobrina. A todos, a ver, a gente chica, gente grande, gente súper joven, gente súper grande. Que ayudamos a que tengan los valores de la vida, lo más importante. Y acá estamos con mi compañero Octavio Garayobres, que está conmigo en todas las conducciones que tenemos en LK Producciones. ¿Cómo estás, Soto? Estoy de 10 porque la verdad estoy muy contento de poder ayudar a esas personas que en esta época, más que nunca, tuvieron que hacer el aguante, enfrentarse a aquellos docentes que tuvieron que empezar a dar clases de manera virtual, que de repente quizás no conocían la metodología de Zoom, la metodología de videollamada. Entonces le pusieron la garra, pudieron hacer el aguante, comunicarse con los chicos, algo tan complicado, porque al principio Zoom no tenía la plataforma suficiente como para, de repente... Y tenés que tener internet. Sí, tener internet, controlar a los chicos, porque acordate que controlar a los chicos, no sé, de jardín, de prim... Bueno, capaz los de secundaria son más controlables, pero los de jardín, los de primaria, que quizás tienen ganas de jugar, que no entienden la computadora, que se distrae porque pasa el perro y te quiere mostrar a su mascota, que te quiere mostrar al hermano. Entonces, hoy más que nunca, un abrazo muy fuerte para todos ellos que trabajaron en metodología virtual y bueno, que ahora de a poco se fueron reincorporando al... Y que se lo super merecen. Por ejemplo, como yo les decía, les voy a contar un poquito el objetivo, que es lograr conseguir 50.000 colaboraciones para poder llevar a cabo cada beneficio. O sea, qué decir, completar un círculo con 50.000 personas que ayuden con solamente 50 pesos. 50 pesos es medio alfajor, ni siquiera un alfajor, te digo, ¿eh? Entonces, en vez de comerte un alfajor, en vez de comprarte gomitas... Claro, sí. Un día que no lo haces, colaborás y encima, la gente que colabora con estos 50 pesos, podés colaborar con 50, 100, 150, vas colaborando. Cada 50 pesos que colaborás, participás por un sorteo, el final final, por 25.000 pesos. Quiero saludos, quiero... Un aplauso, un aplauso de toda la producción. Te llevas 25.000 pesos en un sorteo final... ... Gracias por ver el video.